Espacios que son baluarte de la cultura cubana son renovados en el emblemático Tomás Terry. Ya el Salón de Historia Yolanda Perdigué reabrió sus puertas para dar continuidad al quehacer de la institución Cienfueguera. Estamos devolviendo al teatro un espacio que era propio de él, que era la contaduría del teatro, con un homenaje a una de las grandes figuras Cienfuegueras, que es Guillermo Tomás, iniciador del sinfonismo en Cuba, fundador de la banda municipal de concierto de La Habana, y que interpretó, dirigió por primera vez la orquesta que interpretó la partitura actual del himno nacional. La develación de la obra pictórica de Leandro Soto dedicada al músico Guillermo Manuel Tomás Bofartigue fue un momento de homenaje a la identidad cultural Cienfueguera. La investigación de la tesis de maestría que asumiera esta joven se suma a las experiencias creativas en torno a la concepción artística del Salón. La inspiración específicamente llega a partir de la tesis de maestría realizada en Historia y Antropología me inserté en el mundo de la música, específicamente de la música Cienfueguera, la figura de Guillermo Tomás, un artista inigualable que ha legado obras, tanto a nivel institucional como en partituras, a la ciudad Cienfueguera y a Cuba en general. De vuelta a la creación artística y el intercambio entre profesionales a este Salón de Historia, que reabrió sus puertas al panorama cultural de Cienfuegos. Mayelin del Sol, Notisur.